Glaucoma, una palabra que a veces nos asusta y que asociamos a la salud de nuestros ojos. Sabemos que es un tema importante y por ello lo tratamos aquí en Vejez Creativa. Lo hacemos con la presencia de un profesional médico oftalmólogo, Rafael Bueno García, que es nuestro invitado el día de hoy y que nos va a hablar de esta, que es una enfermedad, Rafael, pero que nos asusta mucho. Decimos glaucoma y temblamos un poquito. ¿Qué desierto hay en esto? ¿Es una enfermedad muy, muy delicada? Lo es. El glaucoma es un padecimiento que está asociado a una pérdida de visión periférica en principio. Esta es una enfermedad que puede afectar a pacientes de cualquier edad, pero principalmente a pacientes en edad productiva, que es un problema que hay que tratar como tal. El glaucoma es una enfermedad realmente del nervio óptico y que la mayoría de las veces está asociada a hipertensión ocular, que es diferente a la presión arterial. La hipertensión de los ojos es diferente y aunque puede estar asociado a otros problemas, principalmente está asociado al aumento de la presión ocular de los ojos. Oye, ¿y qué es lo que puedo hacer para prevenir que esto aparezca en mi vida? O lo que siempre te pregunto, ¿para retardar lo más que se pueda su aparición? Como siempre he insistido cuando tengo la oportunidad de hablar en los medios y en este espacio que tú me permites compartir con tu auditorio, yo invito siempre a la gente a que no espere a tener algún padecimiento ocular, a ver mal para ir a una consulta oftalmológica. Todos deberíamos asistir al oftalmólogo en algún momento de nuestra vida si somos sanos, como cuando vamos al odontólogo a una revisión de la boca, a una profilaxis, de la misma manera ir al oftalmólogo a una revisión oftalmológica general para ver si tenemos algún problema de necesidad de lentes, si tenemos algún problema de aparición de cataratas, o tenemos algún padecimiento asociado a enfermedades metabólicas porque tenemos diabetes, porque tenemos hipertensión, pero sobre todo si en la familia hay alguna persona con diagnóstico antecedente de glaucoma, esta enfermedad se hereda y en muchas ocasiones se hereda, entonces ese riesgo se transmite de generación en generación. Si sabemos que en nuestra familia ha habido antecedentes de glaucoma, la invitación es a ir al oftalmólogo para que haga una medida muy simple de la presión ocular, haga una valoración de las características anatómicas del nervio óptico y si el oftalmólogo determina que es necesario hacer algunos otros estudios, la mayoría de estos son estudios no invasivos, una campimetría, hacer una tomografía del nervio óptico y detectar si realmente se puede hacer un diagnóstico de glaucoma o no y en ese momento el control de la presión es lo que va a determinar la progresión o no de la pérdida visual por glaucoma. Tú en alguna otra conversación que tuvimos, Rafael me decías que la enfermedad empezaba contrario al glaucoma, el glaucoma me dices que va siendo pérdida de la visión periférica, ¿ya había otra enfermedad que era al revés, del centro hacia afuera? Es correcto. ¿Cuál era la otra? La degeneración macular porque afecta el centro de la retina, normalmente el daño es central, entonces el padecimiento es mucho más rápido de reconocer porque las personas comienzan a ver el centro distorsionado o borroso. En el glaucoma normalmente la visión central está conservada y lo que ocurre es que las personas comienzan como a tropezarse, como que salen de la puerta y se chocan porque se está reduciendo su campo visual, pero puede llegar a ser un campo visual tubular y que el paciente solamente ve por un punto central, entonces se reduce mucho la habilidad de la visión periférica y al final este campo visual se puede cerrar por completo si no hubo un control adecuado de los factores de riesgo y en este caso principalmente de la presión ocular. Fíjate que hay una creencia que tenemos muy arraigada, por lo menos en el periodo de la vejez, que es ¿empiezo a dejar de oír? ¡Ah, es normal! ¿Empiezan a dolerme algunas partes del cuerpo? ¡Ah, es normal! ¿Empiezo a dejar de ver? ¡Ah, es normal! Y resulta que ni la pérdida del oído, ni los dolores en el cuerpo, ni mucho menos una pérdida con esas características de visión son, entre comillas, normales. Definitivamente no son normales. No son normales. Los procesos degenerativos asociados a la edad son procesos normales, pero el hecho de que no hagamos una intervención no es normal, porque hoy en día tenemos todas las herramientas para corregir una catarata, para tratar un glaucoma, para hacer una cirugía de la retina, para aplicar láser en una retinopatía diabética, medicamentos, colirios, procedimientos quirúrgicos muy rápidos y sumamente sofisticados, y claramente la especialidad de oftalmología no es una especialidad como otras en la que las intervenciones son catastróficas en cuestiones económicas. Si usted tiene un problema de columna vertebral o un problema vascular cerebral, probablemente el gasto para atender ese padecimiento es un gasto muy importante. En cambio, hacer una operación de cataratas, una cirugía de cataratas, no es un gasto alto. Desorbitante. No es desorbitante. Y se puede hacer una intervención en un momento adecuado de la vida para que la persona recupere la visión. Asimismo, y menciono la catarata porque muchos pacientes tienen aumento de la presión ocular asociado a cataratas muy avanzadas porque el cristalino crece y no deja que el ojo regularice la presión del ojo porque no hay manera de que salga adecuadamente el líquido que produce el ojo, que es el humor acuoso. Entonces, cierra una de las estructuras que se llama el ángulo de la cámara anterior y se desplaza hacia adelante el cristalino con todas estas estructuras. Entonces, se puede hacer un glaucoma secundario a hipertensión ocular asociada a una catarata, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es una visita al oftalmólogo para que el oftalmólogo en un examen muy simple determine si hay algún factor de riesgo para desarrollo de hipertensión ocular y glaucoma y si eso está asociado a alguna otra cosa como una catarata o algo que se pueda modificar con una cirugía o simplemente aplicar unas gotas para regularizar los niveles de depresión ocular. Hablando de gotas, te platicaba antes de empezar esta entrevista, esta charla que tenía una amiga que era muy... Tengo una amiga que es muy precisa, tiene ya el diagnóstico de glaucoma y es muy precisa en sus horarios y en el medicamento de estas gotas. ¿Es importante esa responsabilidad? Es muy importante la aplicación en el horario que se recomienda porque eso va a generar que el metabolismo se acostumbre a este mecanismo de acción del medicamento y que entonces esté regularizado adecuadamente durante las 24 horas del día conjunto con el ciclo circadiano y todos los demás procesos metabólicos del ojo. ¿El glaucoma se detiene, quisiera antes de despedirme, se detiene, se lentifica, desaparece? Sí, se puede enlentecer, o sea, podemos modificar la progresión de la enfermedad, se puede detener si logramos un control metabólico, un control de la presión ocular adecuada, incluso con alguna intervención quirúrgica y detener el daño. Entonces, sí hay posibilidades de detener el daño del glaucoma. Si llego a buen tiempo, es decir, si yo empiezo a tener problemas con mi visita periférica, ¿ya cuando llego contigo está muy avanzado? ¿Hay alguna etapa que pueda? Siempre en el momento en que haya el factor de riesgo o el diagnóstico, se debe y se podrá hacer alguna intervención con medicamentos, con cirugía, para poder detener la progresión de esta enfermedad. Pues esta fue nuestra conversación sobre glaucoma con el doctor Rafael Bueno García, médico, oftalmólogo, amigo de nuestro programa Vejez Creativa. Yo le invito para que la próxima ocasión esté con nosotros porque seguiremos insistiendo en mantener nuestra salud el máximo de tiempo posible en este periodo de nuestra vida, la vejez.